Vamos a charlar con Marcelo Ferreira, que es titular de Progresistas en Red. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos saber, nos llegó la comunicación de que hay esta marcha, ¿por qué se hace, por qué se organiza y quiénes participan? Bueno, primero no es una marcha, es una actividad, una convocatoria, un encuentro en un teatro. Ahí no vamos a encontrar, pero mirá, esto surge hace bastante tiempo después de la pandemia y durante la pandemia donde algunas organizaciones, algunos referentes de distintos espacios políticos estuvimos con preocupación viendo cómo avanzaba un discurso de odio fuerte que después tuvo su pico máximo con el intento de asesinato a la vicepresidenta y esto ha continuado y después, bueno, se ha expresado en la urna con unas reivindicaciones negacionistas muy fuertes. Y ahí es donde nosotros, bueno, queríamos, nos juntamos, somos distintos espacios de pensamiento progresista que hemos convocado a distintos referentes en derechos humanos, de movimientos feministas, ambientalistas, de los pueblos originarios, excompatientes de Malvinas. Bueno, vamos a estar representado una comunidad de activistas y de pensamientos donde le decimos que lo que nosotros no hacemos es, lo que nos une es el no voto a la derecha. Marcelo, ¿cuánta responsabilidad tienen los dirigentes políticos en general y principalmente los dos expresidentes, yo creo que tanto Macri como Cristina tienen gran responsabilidad en que no haya diálogo entre dirigencia política por lo menos en cuestiones en común? Yo el otro día hablaba con un empleado del Congreso del tema de las sesiones y me decía en los 90 y también con De La Rúa y Dualde, había un acuerdo donde siempre se bajaba al recinto, siempre se bajaba al recinto, discutía, discutía, discutía y después bajabas al recinto, una ganaba y otra perdía y se la bancaban. Hoy no se puede, desde que llegó con Cristina Primera, no quiero decir Néstor, Néstor desde mi punto de vista era otro estilo de política, pero con Cristina y Macri es como que se rompieron todos los acuerdos, no hay forma de dialogar y Alberto ha tomado eso, entonces, ¿qué responsabilidades cabe a ellos? Como expresidentes, decir, se pueden pelear, pero en algún punto no pueden sentarse a estar en un acto institucional juntos, uno no quiere que se den un beso, pero por lo menos que estén sentados como expresidentes como pasa en otros países del mundo y eso la gente lo ve. No, por supuesto, por supuesto, hay una... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, me parece que esto no creció de la noche a la mañana, digamos, esta falta de diálogo, no es que esto lo descubrimos después del apaso, digamos. Esto viene de hace mucho y muchas veces hemos dicho que a veces las conductas de quienes nos gobiernan son las que bajan, ¿no? e instalan algunos comportamientos que la sociedad va siguiendo. El tema de la grieta en la Argentina ha sido realmente bastante negativo y creo que hay responsabilidades, por supuesto que hay responsabilidades. Y también un comportamiento de una sociedad que también ha callado o ha acompañado cuestiones que no apuntan al bien común, digamos. Entonces me parece que la responsabilidad es de todos, ¿no? De un sector de la política, de un sector empresarial, digamos. Bueno, los dirigentes que hoy tenemos no son marcianos ni para caidistas suecos, sino es el producto de una sociedad que a 40 años de la democracia quizás haya dejado, resignado valores que nosotros por los que se luchó y por los que seguimos creyendo, ¿no? Ale. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Mi pregunta es, digamos, está bien, o sea, tenemos cinco candidatos, es decir, que ubicadas, no a la derecha, es a Wubich y a Milay, es decir, y a Ovej Jaretti, tal vez. O sea, quiero saber en términos concretos, materiales, es decir, ¿cuál es la propuesta? Es decir, ¿Massa o Breckman? Mirá, primero el documento es clarísimo sobre a quienes nosotros nos recibimos, ¿no? Y nosotros ahí hacemos un punteo de cosas de por qué no Wubich y por qué no Milay, ¿no? Eso está claro. Después nosotros lo que nos une es el no voto a esa derecha, ¿no? A esa derecha que para nosotros es retrógrada. Después no estamos diciendo hay que votar a tal o hay que votar a... Creo que cada uno, muchos de los que nos juntamos tenemos el voto definido, pero lo que nos une son reivindicar por qué no tenemos que votar y cuáles son los valores que nosotros defendemos. No estamos diciendo, che, nos juntamos para un acto para tal o para tal. Sino es un acto para decir estos son los valores que vamos a seguir defendiendo. Marcelo, ustedes dicen en este documento que estamos mencionando que justamente estamos a 40 años de la restauración de la democracia y sostienen que esta elección presidencial puede ser una bisagra en la historia argentina que signifique un retroceso a los peores tiempos. Cuéntenle a la gente por qué ustedes creen esto. Bueno, primero que son claros los dos candidatos que nosotros marcamos, ¿no? El negacionismo, volver a los tiempos de la reivindicación de la dictadura militar, volver al desconocimiento por un lado por la candidata, de mandar una, la candidata Burrich, de mandar cartas diciendo si me votan los vamos a perdonar, digamos, desconocer lo más sagrado que tuvo la Argentina, si se quiere, que es este pacto democrático y que ha sido faro en el mundo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, un juicio que ha sido histórico y que hoy volvamos a discutir esos temas en su retroceso, sin duda. Tengo una consulta, ¿vos tenés miedo que se pierda el respeto a la institucionalidad? Digo, Cristina cuando fue presidenta, ahora como vicepresidenta, Macri también cuando fue presidente, eran personas que llevaban los proyectos al Congreso, trataban de que se aprobaran, si no se aprobaban, criticaban, cada uno con su estilo, pero se bancaban el proceso institucional. Inclusive se han bancado que la justicia en algunos casos les falle en contra, más a Cristina que a Macri, por más que no estén de acuerdo, pero se lo bancan. Uno entiende que Bullrich, Schiaretto, dirigentes, también respetan la institucionalidad, más allá de que a veces no salgan las cosas como quieren, entiendan la regla del juego. ¿Tenés miedo que con mi ley eso no pase? Que mi ley, llega un momento que si el Congreso no lo aprueba leyes o el Poder Judicial no le da un fallo a su favor, tome medidas extremas? Sí, yo creo que hasta él, o sea, no es lo que yo pienso, sino es lo que viene diciendo, ¿no? Así que no tanto él como también su candidata vicepresidenta, digamos. Hay un desconocimiento de las reglas republicanas muy grande, ¿no? Y una intromisión bastante importante. Por supuesto que tenemos miedo, digamos, de eso. Y creemos que así, porque aparte lo está diciendo, es que uno no inventa estas cosas. Uno puede decir, quizás, qué sé yo, quizás... Ellos lo dicen porque hoy lo que hemos llegado, a que te lo dicen realmente abiertamente lo que van a decir. Antes quizás otros candidatos no lo decían porque no les convenía. Esto te lo dicen. Entonces, sí, por supuesto que hay miedo a eso. Marcelo, voy a reiterar este acto. Entonces, se realiza el 16 de octubre, 16.30 horas, en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, en Corrientes, 1.600 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Correcto? Sí, es así. Estamos convocando a las 16, ¿no? Para él. El acto oficialmente va a empezar a las 5 de la tarde. Bien. Así que sería, para el acceso a la sala, sería bueno estar antes. Así que les agradezco que informen sobre esto, ¿no? Es una actividad y va a ser un acto muy emotivo. No es un acto tradicional político. Va a haber una... Vamos a expresar artísticamente, o mejor dicho, vamos a intentar expresar artísticamente, los valores por los cuales defendemos, ¿no? Las banderas que defendemos y por las que no estamos dispuestos a retroceder. Muchas gracias. Un buen fin de semana. Gracias a ustedes, por el llamado. Muchas gracias. Adiós. Hablamos con Marcelo Ferreira, titular de Progresistas en Red. ¡Gracias! Gracias por ver el video